y graba Diego Reyes, pues muchísimas gracias por tomar la llamada desde Porto, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo te lo va? Hola, hola Lord, todo bien, gracias muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo y bueno, por acá andamos en casa Una buena semana, arrancando con la victoria del Porto ¿cómo te sentiste? y pues bueno, que están liderando el grupo por el momento Sí, bueno, gracias a Dios conseguimos la victoria, gracias a Dios nos fue muy bien el equipo se comportó en óptimas condiciones creo que tuvimos muy buen inicio de partido, eso nos ayudó para meter el primer gol y bueno, creo que manejamos el partido correctamente y bueno, gracias a Dios conseguimos la victoria y bueno, en lo personal me sentí bien, me sentí tranquilo y bueno, con minutos 90 minutos que sirven, ¿no? para tratar de convencer a Lopetegui de que estás levantando la mano con una actuación sólida Sí, 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 bueno, él sabe que cuando me necesite voy a estar ahí a la orden con muy buena actitud, con muy buena disposición y bueno, aprovechar los minutos al máximo, aprovechar esta oportunidad que me dio y bueno, con mucha alegría también de jugar, que es lo que más amo ¿Cómo has visto el panorama en tu futuro con respecto al Porto, Diego? Bueno, yo creo que es un panorama nada claro todavía no sé qué va a pasar te soy sincero, estoy muy contento aquí pero bueno, si bien es cierto, no puedo estar 100% feliz ya que no tengo los minutos que me gustarían pero bueno, estoy contento, estoy feliz estoy pensando ahorita solamente en Porto en hacer bien las cosas en la Copa para levantar la mano, como tú dices, para conseguir una oportunidad y ganarme la titularidad creo que lo puedo hacer pero bueno, tengo de aquí hasta el 30 de enero para tomar una decisión y bueno, también tomar la decisión no solo depende de mí, sino también de la directiva y de Porto se habla mucho del Anderlecht de Bélgica se habla mucho del Parma, de Italia pues seguramente hay opciones que se están barajeando ahí con tu representante pero como defensa quizá la Serie A puede ser como la más llamativa yo te soy sincero la verdad es que no estoy pensando en los equipos te soy sincero, estoy pensando en Porto creo que tengo que hacer las cosas bien ahorita aquí en donde estoy, en mi presente mi futuro, como te repito, es incierto no sé qué vaya a pasar si bien es cierto, hay varios equipos hay equipos que he escuchado que están interesados en mí la verdad yo no sé si con mis representantes han acercado no han querido decirme ya que quieren que esté concentrado realmente en lo que estoy ahorita que es Porto y bueno, lo que pasará o lo que tenga que pasar ya será lo que Dios quiera y que sea lo mejor para mi futuro Sí, sobre todo pensando en esto que dices minutos teniendo en cuenta Selección Nacional que se viene un año de competencias como es Copa Oro y Copa América, ¿no? Sí, bueno, lo principal también el poder estar ahí es un sueño y también una vitrina para mí ya que la necesito más que nunca y bueno, también esos minutos me vendrían muy bien para tener ritmo, para tener ritmo de partido que es muy importante ya que es muy diferente ya que estás parado o que estés jugando Diego, se ha hablado mucho en las últimas semanas no sé si has estado pendiente seguramente del fútbol mexicano con el tema de naturalizados y extranjeros la cantidad que abundan a ti te tocó vivirlo ¿qué tan complicado puede ser para un hombre surgido de cantera en el caso, en el tema de las oportunidades? Bueno, las oportunidades, si bien es cierto y más en América, son pocas creo que América es un equipo que está acostumbrado a comprar a traer gente de fuera pero ahorita tiene gran he seguido los últimos partidos de la América y tiene muy buena cantera hay varios jugadores interesantes con los que yo también jugué que a mí me gustan mucho que tienen mucho potencial que sé que pueden aprovechar la oportunidad que les dé ahora como técnico Matosas pero bueno si bien es cierto yo no sería incorrecto que dijera que que no está bien que lo hagan ya que también los extranjeros dan al fútbol mexicano un gran potencial y un gran nivel no puede ser que no existan y no va a ser siempre van a existir pero bueno lo que sí me gustaría más es que las canteras le den más oportunidad a los jóvenes mexicanos para que los jóvenes mexicanos en un futuro sean fundamentales o piezas principales para la selección ya que es necesario y bueno ahora con con dos equipos que se necesitan en Copa Oro y Copa América creo que ahora van a venir buenas oportunidades para mostrarse todos los mexicanos Si tú pudieras dar alguna solución para tratar de impulsar más la cantera ¿cuál sería? ¿reducción de extranjeros o mayor mayor detección de talento? ¿en dónde recae todo esto para ti Diego? Híjole la verdad es que no sé yo creo que tiene que haber unidades en primera división hay pocos entrenadores que realmente tienen ese valor de darle la oportunidad a los jóvenes ese valor de jugársela con los jóvenes en creer en los jóvenes porque México tiene mucho futuro para mí México tiene una cantera y una camada de joven es impresionante si lo ha demostrado con varios campeonatos que ha conseguido en las inferiores creo que hay jugadores con mucho potencial y mucho nivel pero bueno es como te repito a veces a los técnicos se van más por la experiencia que por eso que le puede dar a un joven que es mucha actitud como te puede decir mucha actividad correr luchar yo creo que eso es lo que el joven también tiene y puede dar yo cuando debuté en América no hacía no hacía mucho más que correr luchar y dársela al que sabía que era que en ese momento me tocaba rol y tal entonces pues así tiene que ser al principio para agarrar experiencia y agarrar ritmo yo creo que lo que necesita México son entrenadores que tengan el valor y no tengan el miedo de poner a los jugadores jóvenes mexicanos en el campo y bueno también los jugadores que aprovechen esa oportunidad al máximo tú ahora que estás en Europa pues siguen brincando el charco compañeros tuyos tanto de América como de selección ahora fue el caso de Miguel Ayun ¿qué te pareció la decisión que tomó de irse ahora al Watford? bueno si él si él tomó esa decisión yo creo que es la mejor la verdad yo estoy muy feliz y muy contento por la ayuda le tengo un gran aprecio lo quiero como un verdadero hermano porque él fue él junto con Equivaldo fueron las personas que me arroparon y que me cuidaron cuando yo llegué a Primera División en América y siempre les voy a estar agradecido por ello me enseñaron muchísimas cosas entonces yo estoy realmente feliz y de corazón le deseo lo mejor que tenga mucho éxito sé que es una persona la cual es luchadora no se rinde ante nada y lo ha demostrado y bueno esperemos que pronto puedan venir más mexicanos de este lado que no es fácil no es nada nada fácil que es difícil el vivir acá tienes que pasar por muchas cosas tanto personales como profesionales pero bueno es increíble poder estar acá es otro mundo y bueno esperemos que que haya muchos mexicanos más que tengan la oportunidad de brincar el charco oye Diego ya para cerrar como dices siempre estás al pendiente de la América sin importar la hora que está allá en Portugal y por ahí me dice que estás siguiendo muy de cerca también las transmisiones de Univision ¿qué te parece este América? se ilusiona se ve como un trabuco barrazar ¿cómo lo has visto con base al plantel que tiene y lo que mostró en el primer juego? para mí el América y el equipo que han formado va a dar mucho de qué hablar yo creo que tienen todas las cualidades todo el talento todo el potencial para ser bicampeones para lograrlo es una cuestión de que sigan con la misma actitud pero sobre todo con la misma humildad que siempre han mostrado que cuando yo estaba eran un grupo unido un grupo humilde yo creo que tienen que seguir por ese camino y bueno sé que van a llegar muy lejos porque todos los jugadores y la afición sobre todo la tienen entonces saben que siempre les voy a desear lo mejor que siempre los estoy viendo por Univision entonces yo muy contento muy feliz de ver a mi América campeón que saben que es el equipo que llevo aquí en el corazón ¿está para ser un equipo de época? sí claro la América en los últimos años ha demostrado que es el equipo para mí el más grande de México y bueno tiene que seguir demostrándolo no te voy a decir que que si está para las épocas como las de como las de Tena que quedaban quién sabe cuántas veces campeones pero bueno claro que se puede lograr tienen con qué tienen las armas tienen los jugadores tienen el potencial tienen la directiva tienen todo todas las facilidades para lograr grandes cosas simplemente mantener la misma humildad el mismo trabajo yo creo que van a llegar muy lejos Diego pues nuevamente te agradecemos mucho que nos hayas tomado la videollamada y deseándote mucho éxito en los próximos días que seguramente serán claves para tu carrera sí, sí, sí primeramente Dios que todo venga bien que todo venga bien para mi futuro y bueno sabes Lord que estamos para lo que necesites con mucho gusto a la orden y un saludo a todos por México igualmente te mandamos un abrazo y mi querido Diego nada más por último te puedo pedir que digas qué tal cómo están soy Diego Reyes no se pierdan mi entrevista por Univision Deportes saludos listo crack te lo agradezco mucho ya terminé de aquí de gracias